El sindicalista Nilo Salazar manifestó que ya les fue entregada una copia actualizada de la lista de precios o salarios específico de las actividades del sector carpintería, albañilería, armadura, entre otros, que habían sido solicitados a la presidenta de la Cámara de la Construcción, Leslie Martínez. Ya se está, como hay una demanda de los trabajadores y de los mismos jefes que están en los centros de trabajo, los ingenieros residentes, porque no miran un precio con formalidad, sino que esto se movió tardía, esto se movió, que el incremento es tanto. ¿Y la tabla cae? Los ingenieros que nos están pidiendo también que les hagamos llegar, porque es un desorden como se está manejando. Asimismo, esperan que con la construcción de los nuevos hospitales sean tomados en cuenta el sector privado. Hablando de que los proyectos desde el mes pasado, muchos proyectos debían de haber estado ya abiertos conforme a las informaciones. Lo que más bien tenemos son cosas de que en los proyectos se están dando algunas situaciones, como el caso del Hospital de León, que me estaban llamando el día de ayer y hoy en la mañana me llamaron otros, que hay una buena cantidad de trabajadores que las empresas que están al frente no les han pagado sus liquidaciones. Los trabajadores andan pegando el grito, pero ahí nosotros no atendemos ahorita como organización sindical, ahí los atienden otras organizaciones, pero nos están pidiendo auxilio a nosotros. Lo que sí estamos, ya les dijimos que posiblemente hoy los veamos en todo el día para conversar con ellos. Son cerca de 50 trabajadores que no les han pagado su liquidación.